Aunque en el mundo hay entre seis y nueve candidatas a vacunas y todas están en fase avanzada de investigación, la etapa tres de los ensayos clínicos requiere la participación de al menos 30.000 voluntarios. Este viernes, la portavoz de la Organización Mundial de la Salud, Margaret Harris, anunció que lo más probable es que haya que esperar hasta mediados de 2021 para que se realicen vacunaciones masivas contra el coronavirus. En términos realistas, no esperábamos ver vacunaciones masivas hasta mediados del próximo año. La carrera por desarrollar una vacuna contra el COVID-19 en la que participan decenas de farmacéuticas ha generado esperanza y a la vez confusión sobre los plazos en los cuales una o más vacunas podrían estar disponibles para el público. La fase 3 tiene que tardar más porque tenemos que saber cuán verdadera es la protección de la vacuna. Igualmente, tenemos que saber cuán segura es. Aunque China y Rusia afirman haber descubierto vacunas que funcionan contra el coronavirus, no han concluido la fase 3 de los ensayos clínicos.